8 y 28 de la mañana amigos, estamos ingresando a nuestro segmento El Tiempo en TV, pero hoy ya está con nosotros la especialista del Senami, Kelita Quispe, para darnos información tanto del plano nacional como de la capital y es que ya se está sintiendo el descenso de temperatura, hay personas que se están enfermando, yo incluida, Kelita, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, cuéntanos un poquito. ¿Cómo está Ingeniera? Las madrugadas son más frías, en las noches también se ve neblina en algunos distritos, ¿qué panorama tenemos? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días Romy, buenos días Maffer, buenos días a todos los que están sintonizando este bloque El Tiempo en TV Perú. Efectivamente seguro muchos ya están sintiendo frío, sobre todo si salen a primeras horas de la mañana o a altas horas de la noche. Vamos a empezar mencionando que el día de hoy Lima otra vez amanece con cielo cubierto, esto ya pues ha sido ya más frecuente, en especial en estos últimos días y bueno pues tenemos el panorama de la típica Lima gris o la típica Lima panza de burro, ¿no? En cuanto a las temperaturas máximas, que son las temperaturas más altas que alcanzamos durante el día, el día de ayer han sido pues bajas en comparación de la semana anterior. Hemos tenido valores cercanos hasta los 22 grados en lo que es la zona de Lima Oeste, que son pues los distritos que están más cercanos al mar, así que la sensación de frío en esa zona se ha sentido. En este momento las temperaturas están cercanas a los 19 grados, 18 grados, sin embargo esperamos alcanzar temperaturas próximas a los 24, 25, pero sobre todo en los sectores de Lima Oeste, que son las zonas que están más lejos del mar, ¿no? La probabilidad de brillo solar es baja, sin embargo todavía está presente, pero en especial para lo que es Lima Oeste y también la zona de Lima Centro. Recuerden que tenemos una nota de prensa vigente indicando que las temperaturas van a descender en Lima Metropolitana y también tenemos un aviso de incremento de vientos, así que la sensación de frío todavía nos va a acompañar por lo menos durante el fin de semana. Ahora sí, mencionarles un poco el panorama a nivel nacional, ¿cómo amanece el Perú el día de hoy? El día de hoy se están presentando lluvias en la zona de la selva sur. Estamos hablando de lo que es el departamento de Madre de Dios, la selva de Cusco, la selva de Puno e incluso el sur de Ucayali. Estas regiones están presentando lluvias de moderada intensidad, incluso algunas tormentas aisladas, pero ya en las próximas horas la cobertura nubosa va a prevalecer, pero las precipitaciones ya van a ir debilitándose. En cuanto a los avisos meteorológicos les voy a mencionar tres de ellos, uno de ellos es el de aviso de incremento de viento en la costa. Ya lo mencionamos, este fin de semana todavía vamos a tener viento, velocidades sobre los 33 kilómetros por hora, mucho cuidado con la región de Ica, ¿por qué? Porque ahí podemos tener velocidades incluso más altas o levantamiento de polvo. Recuerden que ante estos eventos meteorológicos deben reforzar los techos, las ventanas y si están en la región de Ica, mucho cuidado al momento de manejar porque este levantamiento de polvo puede reducir la visibilidad. Ahora pasamos a los siguientes dos avisos, si bien es cierto ya estamos en mayo, pero las precipitaciones todavía nos están acompañando. Tenemos un aviso de precipitaciones en la zona de la sierra abarcando desde la sierra norte hasta la sierra sur y tenemos un aviso de lluvias en la zona de la Amazonía o en la selva. Así que para este fin de semana todavía vamos a tener eventos de lluvia, de granizo o incluso nieve aislada en la zona altoandina y en la zona de la selva todavía vamos a tener tormentas en especial en los sectores de la selva centro y selva norte. Recuerden que como recomendación ante estos eventos de tormentas vienen con descargas eléctricas, vienen con ráfagas de viento, así que si ven una tormenta aproximarse, no se expongan y también ante los vientos fuertes refuercen los techos y las ventanas. Entonces como resumen, panorama a nivel nacional para fin de semana, zona costera con incremento de vientos, zona altoandina con precipitaciones aún, precipitaciones aisladas y la zona de la selva también todavía con lluvias y tormentas aisladas. No sé si tienen alguna pregunta, Romy Maffer. Con respecto al fin de semana, que ya se viene, lo que la población está a la espera sobre todo para saber, para tomar en cuenta en sus próximas actividades. Digamos, en la zona norte, en la zona este de la capital donde se solida registrar altas temperaturas, esto ya no va más. Ya se está sintiendo esta reducción. Sí, las temperaturas ya se están reduciendo, sin embargo, todavía en mayo vamos a tener días con brillo solar, todavía van a haber días que vamos a alcanzar temperaturas cercanas a los 26 grados o 27 grados, días muy puntuales. Sin embargo, a medida que nos vayamos aproximando al invierno, ya vamos a tener mayor frecuencia de días nublados, la presencia de llovizna, la sensación de frío, así que ya vayan sacando las frazadas, vayan sacando las chompas más gruesas porque eso va a ir pues incrementando periódicamente. Bueno, llovizna creo que ayer también hubo por acá, ¿no? Sí, bastante esporádico, pero sí se está presentando el guito allá. El día de hoy en la mañana también tuvimos una llovizna bastante ligera, reporte sobre todo en Lima Centro, Lima Este, y no solamente eso, en este periodo estamos con lo que son las neblinas y nieblas, así que mucho cuidado al momento de manejar. Y lo más bajo entonces que hemos llegado es a 18 grados, pero ¿hasta cuánto podríamos descender en esta temporada? En realidad hemos tenido hasta valores de 15 en lo que es la molina, pero no en estos últimos días, pero sí hemos tenido valores de 15, entonces a medida que vayamos avanzando las temperaturas de por sí van a ir bajando cada vez más, 18, 17, incluso 16 grados. ¿Y podríamos llegar hasta cuánto? Eso va a depender mucho en realidad, pero ahorita estamos fluctuando entre valores de 15 o incluso 14 grados, en especial en la zona de Lima Este. Esa zona suele ser la que presenta las temperaturas más bajas, por lo mismo que está más lejos del mar. Ah, muy bien, interesante. En todo caso, a tomar las previsiones. Muchísimas gracias, ingeniera, por traernos estos datos porque sin duda nos permite un poco programarnos, ¿no?, como para las actividades que tenemos fin de semana y lo que se viene en adelante. Agradecemos a nuestra invitada, la ingeniera Angelita Quispe, subdirectora de predicción meteorológica del CENAMI, quien siempre nos trae información actualizada en torno al tiempo. Gracias.